Hemos invitado en la mañana, tenemos contacto telefónico con Miguel Díaz, un vecino de aquí de Vergara y además, este bueno, concejal suplente del Consejo Municipal de Vergara. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto como siempre estar en contacto. Buenos días Martín, buenos días para ti, para la audiencia. Te pido mil disculpas, que he estado comprometido de estar por ahí por la radio, pero se me hizo imposible, las sábanas pesaron un poco más. Bien, bien, bueno, estamos a tus horas. Bueno, un poquito era para conversar, creo que el tema latente en esta semana es el tema tránsito aquí en Vergara. Bueno, han habido novedades en cuanto a que se reforzaría el personal de tránsito y demás, y sabemos que hace algunos días se presentó una nota por tu parte y por inquietud también de los vecinos. Queríamos saber un poquito, bueno, en qué consistía la nota y qué pasos tuvo. Sí, mira, hace unos 15 días atrás, dos semanas atrás, presentamos ante el Consejo justamente una nota pidiendo un poco de un informe, ¿verdad?, sobre el tránsito, ¿verdad?, porque teníamos varias inquietudes de vecinos, ¿verdad?, que veían que el tránsito en Vergara se estaba un poco perdiendo todo aquello que se había ganado, ¿verdad?, con el asunto de los inspectores de tránsito, del ordenamiento, que estaba bastante, bastante bien, pero que últimamente se estaba perdiendo. Inclusive que no se veían inspectores de tránsito más que en la salida de las escuelas, se veía a Regisaluno y después se veía a un solo inspector de tránsito en la ciudad. Bueno, a raíz de eso presentamos una nota solicitando un informe a ver qué pasaba con los inspectores de tránsito, o cuáles eran en realidad los inspectores que hoy por hoy estaban prestando funciones, y aquellos que habían ingresado últimamente como inspectores de tránsito, ¿por qué no lo hacían? Y si eran todavía funcionarios municipales, ¿verdad? ¿Tú estuviste en la reunión de consejo sobre esos temas o no? Sí, 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 estuve, sí, estuve en la reunión de consejo. Bueno, se trató el tema, la vitalidad nos explicó más o menos que hoy por hoy en función de inspectores de tránsito habrían solo dos personas, ya que sería Olivera y esta muchacha ya Medina, ¿verdad? Medina no estaría haciendo, haría solo escuelas, no estaría haciendo calle, no haría calle, y el único, esa única persona que estaría haciendo calle, digamos, es Olivera, o sea, que techera que le dio el inspector que había, está con licencia para su distribución. Bueno, a raíz de eso, en el consejo se optó, sucedió la inquietud de elevar tres notas de datos a la intendencia, en donde se solicitaba, se informaba de la situación, se solicitaba apoyo más personal, y a su vez, no solo más personal, sino que se solicitaba, como decía antes, ¿verdad? Que el cuerpo de inspectores de 33 pudieran venir en alguna oportunidad a Bergará a apoyar y hacer operativos con el inspector de acá. También se cursó una nota al señor jefe de policía del departamento, también, con las mismas, haciéndoles saber cómo estaba el tránsito, cómo estaba la situación, la carencia del personal que tenía al respecto, y solicitándose, como se hacía en épocas pasadas, ¿verdad?, un apoyo de la policía, un apoyo especial de la policía para hacer operativos especiales. Y bueno, ya tuvimos, por suerte, ya tuvo una respuesta, tanto a nivel municipal, como también a nivel policial, ¿verdad? A nivel municipal, ya, a partir del lunes, empieza a cumplir funciones, como ya ha sabido Luis Vila, nuevamente, como director de tránsito acá en Bergará, la verdad, no es muy, o sea, no es mucha cantidad de personas, pero es una persona más, y es alguien que conoce, conoce a Bergará, conoce el movimiento, y sabemos que nos va a hacer un muy buen papel. Y a su vez, ya tenemos también el compromiso de Jefatura de que nos va a seguir apoyando, como lo hacía antes, ¿verdad?, para realizar operativos especiales, ¿verdad?, en el control del tránsito, principalmente. Por allí, un concejal, bueno, nos contaba que la nota hablaba, bueno, que circulan vehículos en forma ilegal, en malas condiciones, sin aplicar normativa de tránsito, caño de escapes libre y demás, o sea, es un tema que se ha venido dilatando en el tiempo, quizás, ¿no?, el tema del control de tránsito. Sí, sí, es un tema que, o sea, tú sabes que estaba bastante controlado, o sea, fue un tema siempre problemático, la verdad, en Bergará. Luego, cuando hubieron nuevos inspectores, se había logrado bastante, se estaba logrando bastante, había bastante educación, digamos que los caños de escape se habían, los ruidos se habían no terminado del todo, pero sí se habían controlado bastante, se habían, pero, últimamente se estaba volviendo, se estaba retrocediendo, se estaba retrocediendo en el tema, se habían empezado a avanzar los ruidos, las correteadas, las picadas, todas esas cosas que antes no había costado, le había costado poder controlar y se había logrado bastante, ahora se estaba retrocediendo, y es lógico, o sea, es lógico, en parte, porque a la vez de ser una sola persona prácticamente cargada, eso no, no puede controlar toda la ciudad. Y a veces hay gente que no entiende que Bergará es la ciudad nacional de apartamento, ¿verdad?, que el movimiento, que todo vehicular, que el movimiento, no solo de la ciudad, sino lo que pasa por la ciudad, es bastante, bastante grande hoy día. Tu consulta también era, en la nota, este, bueno, cuántas personas están capacitadas para dicha tarea y demás, ¿hubo respuesta al respecto? Sí, sí, este, la respuesta fue que, hoy por hoy les digo, las dos personas que estaban, serían estas dos personas, Olivera y Medina, que más las otras personas, una de ellas había renunciado, la otra lo habían cambiado de destino, y el otro sería Tejeda, que estaba para jubilarse, ¿verdad? Además, no, 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 si bien había gente que tenía práctica, pero en sí, como inspectores, no había más personas en ese momento. Es un tema también, este, bueno, bastante complicado, ¿no?, para ejercer la tarea. Sí, no, es un tema bastante complicado, hay que ser sincero, hay que estar, eso siempre digo, hay que estar en el cuerpo del inspector de tránsito, es un, a veces yo siempre digo, es peor que ser un policía, digo, pero el policía tiene el apoyo, los compañeros tienen otra infraestructura, ¿verdad? El inspector de tránsito muchas veces va solo, no tiene apoyo, no tiene nada. Sabemos que cuando se solicita el apoyo de la policía acá en Vergara, muchas veces se tiene el apoyo, ¿verdad?, se tiene, también hay que comprender que a veces la policía está poco aportada de gente, no en todas las oportunidades puede brindar el apoyo, no porque no quiera, sino porque muchas veces no puede, no tiene como qué apoyar, ¿verdad? Pero es una tarea bastante ingrata, ¿verdad? Y como tú sabes, en tiempos pasados hubo represalias, algunos inspectores que los llevó justamente a temer un poco por su integridad, por la integridad de la familia, y por no querer seguir cumpliendo dicha función, ¿verdad? Y es entendible, los entendemos. Creo que hoy por hoy primero está la familia, está la vida de uno, está la familia, digo. Y bueno, eso es lo que llevó, dirás, un poco a no querer cumplir este tipo de función. Tú me decías también que, bueno, que enviaron nota a la Intendencia Departamental, bueno, ¿hay algún plan para cubrir vacantes? ¿Solicitaron quizás el apoyo en ese aspecto o algo? Sí, no, nosotros solicitamos, sí, el apoyo. Hoy por hoy te digo que la única solución que nos dieron fue justamente la avenida de Luis Vila para acá, para Vergara, y que por ahora sería eso, que inclusive nos decía el inspector de tránsito, el jefe de tránsito de 33, que él también está con la misma problemática, está con la misma problemática de personal, que no tiene gente para cubrir lo que debiera cubrir en 33, y que por ahora no hay, no hay, ¿cómo te voy a decir?, no hay planes de ingresos de nueva gente, ¿verdad? Acá lo que yo me dijo, inclusive, que lo que podíamos hacer era sacar gente de otras reparticiones de la alcaldía y pasarlas a ser inspector de tránsito, pero no hay, ¿verdad?, no podemos vestir un santo para vestir a otro, ¿verdad? El personal es acotado, digo, y es una función que, ya te digo, casi nadie la quiere cumplir. Sin duda, Miguel, en línea general, ¿cuál ha sido la experiencia en el Consejo Municipal en estos meses? Bueno, yo qué sé, para mí ha sido Fiolinda aprendiendo siempre, si bien hace poco empecé a participar un poco, digo, pero estamos aprendiendo y estamos enterándonos y sabiendo de muchas cosas que a veces uno de afuera la mira o de afuera a veces es fácil criticar o es fácil decir o es fácil dar su opinión sin saber bien cómo es el asunto, ¿verdad? ¿Cómo es el...? Porque a veces, muchas veces existe nuestra voluntad, existe la voluntad de la gente de Vergara, de todo, pero no todo pasa a la solución, por Vergara, ¿verdad? O la gran mayoría no pasa por Vergara, sino pasa por otros organismos que están más arriba, ¿verdad? O sea que también he visto un poco que esa tal mentada descentralización que quieren, ese tercer, digamos, tercer escalón de gobierno que tanto quieren y tanto hablan, yo me parece que es un poco fantasioso, ¿verdad? que no está cumpliendo la función que debiera cumplir, no le están dando los roles, no le están dando la autoridad para cumplir dichas cosas, ¿verdad? Existe mucha dependencia aún, entonces. Sí, 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 sí. Yo pensé que era menos la dependencia, pero no, no, no. Viendo y estando ahí, mirando la cosa, se ve que todavía se depende mucho de los órganos centrales, ¿verdad? O sea que esa independencia que tanto se aumenta y tanto se aumentó, creo que no es tan así. Muy bien, Miguel, muchas gracias por estos minutos, por compartir la mañana con nosotros y, bueno, estar interiorizando y contándole un poquito a la gente, bueno, novedades en cuanto a lo que está sucediendo aquí en Vergara. No, no, gracias a ti, Martín, gracias para poder hacer conocer a la gente nuestras tareas, ¿verdad? Y decirle a la gente que estamos siempre a la orden, ¿verdad? Cualquier inquietud.